Oye, oye, oye. Para que no me cuente, nos libramos el autor de la música, ¿ok? Me dico lo que hay. Estás junto a mí, y no es nada saber lo que siento. He vivido este hogar en secreto. Hay para mi sierra de ti, y te abriendo de una brilla. Gravé a este hombre la semana pasada y cogió un 15 de diciembre. Moriendo a vivir de su plena. Pero sé que no le amas de veras. Me cumplía esas son las penas. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Pero aún me quisiera gritar. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Nos libramos, nos libramos el autor de la música, ¿ok? Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Y yo qué puedo hacer, mi amigo es él también. Enamorame, enamorame En las redes de tu amor Atrapame Enamorame, enamorame Con tu cuerpo de mujer Enamorame, enamorame Lo libramos, lo libramos el actor de la música, ¿ok? Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Que a mí a tu serás Enamorame, enamorame En el veneno de Puerto Rico Para los que están al otro lado de Chaco Los queremos, en vez de enanos sin frenos Ese soy yo Enamorame, enamorame Ahora dice Enamorame, enamorame Quisiera gritar Quisiera gritar así ¡Vame! ¡Atrendete! ¿No quería swing? ¡Atrendete! ¡Ya me mando! ¡Sí! ¡Tompea esa barriana! Lo queremos, en el PR Para que te haga lo que va a escuchar Porque está aquí también En vez de enanos sin frenos Ese soy yo ¡Atrendete! 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 Con tu mirada ¡Atrendete! ¡Atrendete! Y tu bonita con risa ¡Atrendete! Con tu caminar ¡Atrendete! Y tu manera de ser ¡Atrendete! ¡Atrendete! Con una caricia Y con sus besos Tú me estremece Con mucha dulzura Y haciendo de amarnos Cada día Y que vive el amor Con mi amor Con una caricia